La próxima tarde apareció la primavera Cuando sale la luna, mi pensamiento está con ella La niña de mis sueños, eres la dueña de mi vida Me hiciera hacer las sombras que la acompañé noche en día Me muero por ella, pero no sé cómo decirle Te la quiero, me muero por ella Y hasta del aire te respiraste gozelo Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo en tu realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo en tu realidad No es como un hombre, Carlos Víctor Como una amapola, entre los cristales del día Y me da miedo lo que ella pensará Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo en tu realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo en tu realidad Quisiera verlo en tu realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo en tu realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo en tu realidad ¡Volvió el merengue! ¡Volvió el merengue! ¡Hey! Música Música Música